En diciembre pasado, a finales de 2016, se hizo un estudio respecto de cómo estaban los políticos a nivel nacional en popularidad y si se hablaba bien de ellos o mal de ellos. El más referenciado de todos, ¿quién creen que fue? No, 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 no fue el Mópez de Moreno Valle, no, 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 tampoco fue Marihuanita Zavala, tampoco fue Sero Chonco. El del que más se ha hablado en este país en diciembre de 2016 es de Andrés Manuel López Obrador. Y se ha hablado bien de él. Las referencias negativas prácticamente no existen, están en 0%. Esta medición se hizo a través de 35 periódicos, 35 canales de televisión y 30 estaciones de radio en todo el territorio nacional. ¿Qué está sucediendo? La diferencia de Obrador en cuanto a popularidad para las elecciones de 2018 empieza a crecer cada día más. Y los peñabots y todos los panazis no están pudiendo detener a la población que está harta de todo lo que está sucediendo. Este ya no es un asunto nada más que atañe a López Obrador, sino a millones de personas que ya se cansaron de las campañas sucias y de que estén atacando al único líder que se puede dar el lujo de decir ahorita, se los dije. Así que, pues bueno, van a enojarse más, van a desesperarse más, van a ser más agresivos, van a ser más violentos. Pero en nosotros está el pacifismo y en nosotros está la razón. Así que sin temor sigamos avanzando, aunque los perros ladren, porque van a ladrar más duro. En 2018 tú ya sabes por quién votar, pero de aquí a esa fecha te tienes que organizar. El futuro, nuestro país, sigue estando en nuestras manos. El futuro, nuestro país, sigue estando en nuestras manos.